te saludo y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual vamos entonces a hacer un versus vamos a comparar el yo sicarelli vocal street de la gente de ica multimedia versus el néctar pro de la gente de iso dos procesadores enfocados en el procesamiento vocal básicamente son dos challenge street con todos los procesadores necesarios para darle a nuestras voces en nuestras mezclas el nivel el protagonismo entonces necesarios para que sean estelares en nuestros proyectos musicales ya de ambos productos les he traído revisiones a detalle en su momento la más reciente claramente la del yo sicarelli que si no has visto ese vídeo evidentemente te dejaré al final del vídeo las tarjetitas para que te remitas directo a los mismos y aquí arribita también verás tarjetitas de forma regular con las revisiones exclusivas de cada uno de estos procesadores ok y de igual forma te vas a encontrar con la revisión también exclusiva del néctar pro y de cada uno de los módulos que lo componen es decir son muchos más vídeos si estás interesado ya que son vídeos por módulo recordemos que tiene bastantes módulos el néctar como tal parte de eso hablo del asistente y otros elementos constitutivos también entonces del mismo así que si estás interesado pues tarjetita evidentemente por aquí para que lo cheques vamos a entrar de lleno entonces a comparar estos dos plugins la idea aquí no es al final ayudar un veredicto y decirte cuál es el mejor para mí la idea es que tú escuches y saques tu propio veredicto que al final todos tendrán algo positivo al final cada procesador cada una de estas unidades te va a ofertar te va a aportar algo valioso al procesado vocal ya es de gustos quien elige con cuál se va a quedar pero vamos a empezar entonces tengo aquí como referencia una parte vocal femenina ok voy a empezar entonces vamos a empezar con el yo sicarelli vamos entonces por un momento a cerrar el néctar bien que lo tengo ahí paseado vamos a cerrarlo y también vamos a activar aquí entonces el yo sicarelli este plugin está conformado entonces rápidamente como un repaso general rápido para tener una perspectiva general del mismo ajustamos niveles de entrada desde acá yo creo que no hay que ajustarlos en este caso desde aquí recetemos la configuración general del plugin vamos a aplicar un poco de high pass filter vamos a limpiar por debajo de los 90 hertz ok y más en este tipo de voces femeninas tenemos para aplicar de y ser eliminar un poco la civil hacia en este caso dos tipos la a está enfocado en masculinos y la ve en este caso para las voces femeninas ok y luego tenemos aquí un poquito de compresión paralela tenemos entonces la principal pero tenemos la retro y luego tenemos la heavy con esto ajustamos como la intensidad de esa compresión y podemos claramente compensar niveles con estos controles de output luego tenemos aquí un poco de ecualización para darle cuerpo a la voz presencia aire que sería ese brillo bonito podemos utilizarla previo a la dinámica o posterior a la dinámica tenemos para agregar ya directamente desde acá todos los efectos ambientales como reverberación tenemos dos tipos acá tenemos para usar el tamaño para aplicar modulación en este caso podemos aplicar un poco de chorus a la voz para que suene más grande luego tenemos aquí para aplicar efectos de delay eco tenemos aquí dos modelos y usamos el tiempo del mismo y por último tenemos para aplicar un poco de color drive un poco de procesamiento analógico para darle más cuerpo y carácter generando armónicos adicionales así que voy a hacer ajustes básicos con el mismo luego miramos unos los preceptos y luego pasamos al nícter así que vamos con ello no me da 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 ¡Suscríbete al canal! Allí tenemos entonces con algunos ajustes rápidos claramente sobre esa voz, tenemos ya un carácter, una presencia, un ambiente, un poco de delay sobre la voz, un poco de carácter analógico, también un poco de drive y claramente adquiere mayor presencia, destaca, tenemos lo que es una voz más estelar y más cuando hacemos la comparativa en sentido apagado, pues percibimos evidentemente se cambia de una manera más drástica. Voy a apagar el plugin, vamos a cargar el Nectar, Nectar Pro y Nectar tiene un plus frente quizás al Charlene Street de Ica Multimedia. Y es que es simplemente un asistente que nos dice Isotuff, la clase que usa inteligencia artificial, inteligencia asistida para analizar la voz y a partir de allí darnos un ajuste previo que puede sernos útil como punto de partida. Y luego partiendo de ese ajuste podemos afinar el mismo para lograr el carácter vocal que queremos. Vamos entonces a hacerlo, simplemente elegimos acá, le damos siguiente y nos va a pedir que reproduzcamos el audio esperando por audio. Así que voy a reproducir y vamos haciendo los ajustes necesarios. Luego de terminado el análisis tenemos esa sección desde la cual tenemos que elegir si la voz fue cantada, si fue rapeado o si fue hablado. En este caso pues evidentemente era cantada. Podemos abusar el tipo de intensidad que queremos aplicar a la corrección o al preset que nos está dando, en este caso al ajuste. El tipo de voz que queremos es el tono, oscuro, balanceado, brillante, aireada, en este caso balanceada. Le damos simplemente hecho y tenemos ya aquí algunos ajustes, pues el tono en este caso no lo voy a utilizar, ajuste tonal, vocal, perdón. Tenemos aquí una puerta, tampoco la tiene activa. Voy entonces, voy a habilitar el plugin inicialmente, voy a quitar este gate. Tenemos aquí una curva de ecualización inicial, tenemos un deezer, tenemos aquí un compresor inicial, luego tenemos un ecualizador y una reverb. Escuchemos lo que tenemos así y vamos haciendo ajustes sobre la marcha para darle el color que queremos. Vamos con ello. No matter how high you die, you won't ever sound like this without tap toon. No matter how high you die, you won't ever sound like this without tap toon. No matter how high you die, you won't ever sound like this without tap toon. No matter how high you die, you won't ever sound like this without tap toon. No matter how high you die, you won't ever sound like this without tap toon. No matter how high you die, you won't ever sound like this without tap toon. Eso con los ajustes básicos que nos da como sugerencia el plugin. Podemos claramente agregar más módulos para seguir procesando la voz, al igual que hicimos con el Sicarelli, donde agregamos un poco de delay, saturación. Entonces, para ello, miré acá y agregaríamos el módulo de delay, por ejemplo. Vamos a llevar esto a un delay, valor básico, muy bajito. Vamos a agregar tipo eco similar entonces al Sicarelli. Vamos a recortar entonces las frecuencias altas y bajas para que no se enturbe mucho la voz y agregamos saturación. Listo, vamos a agregar tipo tubo, por ejemplo, de saturación y vamos a bajar la intensidad, no necesitamos tanto. Ahora, algo que tiene un plus acá, Néctar, con respecto al Sicarelli es la posibilidad de utilizar ecualización dinámica, como puedes ver acá. Coloco un umbral ajuste entonces que haga control de la dinámica de esas partes para lograr entonces un equilibrio tonal mucho mejor. Y tenemos también la posibilidad de jugar con la frecuencia. Si no queremos afectar la dinámica, podemos jugar con la frecuencia. Entonces, él se va a mover en ese rango frecuencial y va haciendo un control de la misma. También tenemos la posibilidad de controlar, por ejemplo, la reverberación. Tenemos mayor control sobre la reverberación. Acá solamente ajustaríamos en el Sicarelli la intensidad de esa reverb y el tipo de reverb. Acá tenemos para elegir, agregar hasta saturación a la misma, la amplitud en el campo estéreo, controles como el pre-delay, decay y podemos filtrar frecuencias bajas, altas y hasta la parte central para tener un equilibrio entonces con la misma. En el delay tenemos la misma posibilidad de filtrar rango alto y bajo del mismo, así que mayor control. Y tenemos, pues, muchos más efectos de delay, en este caso digitales de cinta, analógicos, grunge y eco. Así que en estos aspectos, pues, néctar como que va un pie por delante, un paso por delante. La saturación, igual, Sicarelli nos ofrece, miremos acá, al parecer un solo tipo de saturación de color analógico. Si observamos, entonces acá solamente usamos la intensidad del drive y el color. Vamos a hacer que suene más brillante o más oscura el tipo de saturación. Pero acá tenemos, entonces, para elegir, por ejemplo, los tipos de saturación. Tenemos bastante analógica retro, tipo cinta, tubo, más calidad, DCMate, que es bastante distorsionada, destruida. Tiene una distorsión total, también podemos aplicar. Y claramente tenemos para ajustar, entonces, la intensidad sobre las frecuencias. En este caso, que terminemos con este pequeño punto que podemos mover y podemos ampliar el rango de afectación. Así que me parece a mí que tenemos mayor control, en este caso, sobre esos aspectos con néctar. Sumado, un plus más que le veo es que acá no tenemos control de la amplitud en el campo estéreo de la voz. Acá tenemos para ampliar un poco más. Vamos a escuchar, entonces, esto cómo afectaría nuestro sonido vocal. También tenemos este control ALM con el cual activamos, entonces, un modo de control automático de niveles para que no tengamos clipeos, recortes en la parte vocal. Y sumado a eso, puedes activar un limitador. Así que tenemos un control increíble de los niveles sobre la parte vocal que estemos procesando. En contraparte, con Sicarelli tenemos para ajustar los niveles de entrada de forma manual con respecto a los niveles de salida. No hay un control de, en este caso, automático o de compensación automática de ganancia como tal en el mismo. Ahora, ya con estos puntos que podemos observar uno en otro, ya puedes ir como mirando cuál considerarías tú un poco más completo. Ya lo mejor va a ser más bien subjetivo. Quizás muchos con los controles que tenemos acá podemos lograr buenas voces. Y sería lo necesario, lo único que necesitas para procesar una parte vocal cantada o hablada. Otros que les gusta tener mayor control sobre lo que están haciendo, pues claramente un néctar que te ofrece muchas más posibilidades de saturación, tipos de delay, por ejemplo. En la misma configuración de la Revert, acá en la ecualización dinámica, el tipo de compresor, porque acá podemos obtener, por ejemplo, elegir digitales, vintage, ópticos o de estado sólido. También vamos a obtener mayor control. Entonces, si te gusta eso, pues evidentemente el néctar sería como la opción a seguir. Tienes para jugar con la panorámica, para jugar entonces con la amplitud en el campo estéreo. El plus, el plus plus de este plugin es el asistente vocal realmente, ¿ok? Implementando análisis, logra entonces ya darte como un ajuste previo, te adelanta un paso a la hora de procesar una parte vocal. Así que es bastante completo desde ese punto de vista. Sumado, no solamente se queda en la parte vocal, sino que te dice, oye, tú vos es rapeada, si haces rap o si speaking. Así que también va a tener allí un ajuste que va a ser un punto de partida bastante interesante. Sumado a eso, algo que no lo dije, es que podemos nosotros utilizar algo que ellos cargan acá, un plugin que se llama Really, para utilizarlo con otros plugins enlazados de la marca y lograr casi que sidechain. Podemos darle espacio a la voz dentro de una mezcla, así que también néctar en eso, pues va por delante en ese caso. Acá tendríamos que utilizar el sidechain interno de cada DAO, si lo permite. De hecho, aquí, ese Cicarelli en mi DAO no me permite activar la parte de sidechain, así que no, no es factible hacerlo. Esos serían los puntos que yo visualizo, pros y contras de uno y otro. Cicarelli es más sencillo, así que vamos más directo al grano. Necesitas ajustar la compresión, la dinámica, ajustas esos DAO de manera rápida, la intensidad, puedes ir muteando, ir escuchando la afectación de uno con respecto al otro, ajusta los niveles de cada uno y ya tienes un equilibrio tonal dinámico que necesitas. Luego aplicas Dizer, elige si es hombre o mujer, intensificas el efecto hasta donde tú percibas que hay un control de sibilancia sin que se muera la parte vocal y tienes ajustado. Aplicas un Hi-Pass Filter, limpias el rango frecuencial de graves, o sea, es muy puntual, es muy rápido el objetivo que se logra con el mismo. Tenemos aquí para darle cuerpo, ya las etiquetas no lo dicen, te falta cuerpo en la voz, pues sube este día. Presencia, súbelo o redúcelo, o aire, está muy brillante, pues redúcelo, o si está carente de aire de brillo, pues dale más aire. Puedes utilizarlo previo o post para escuchar entonces cómo afecta la dinámica, el procesamiento, en este caso de ecualización, o viceversa. Y luego tenemos la Rever. Dos modelos, entonces simplemente eliges cuál se ajusta más a lo que buscas, la intensidad, el tamaño de la misma, y podemos aplicar modulación, si quieres entonces un poco más de cuerpo en la voz, un poco más de chorus, sino simplemente reduces y la tienes limpia. Y tenemos acá para aplicar un poco de eco, entonces puedes elegir entre los dos modelos que te ofrece la intensidad y el tiempo en este caso. Y si quieres dry, también de igual forma ajustas la intensidad, quieres color brillante hacia la derecha, oscuro hacia la izquierda, y eso sería rápidamente obtener el resultado, el objetivo que buscas, o el color de la voz que quieres lograr. Así que me parece a mí que este, el punto es que te permite rápidamente obtener resultados. Claramente para los dos hay usuarios, yo tengo ambos porque ambos me gustan, ambos siento que me aportan a lo que busco en distintas voces, tanto femeninas como masculinas, habladas o cantadas, así que de hecho se complementan bien. No solamente utilizamos uno, sino que podemos utilizarlos en serial. Lo mejor de uno sumado a lo mejor del otro para obtener entonces las voces o la parte vocal que queremos tener. Y por qué no, también podemos pasar sonidos distintos sobre los mismos para obtener el resultado que buscamos. Ahora, otro plus que le veo al Nectar es la posibilidad de afinar las voces. Yo no lo estoy utilizando este pitch, pero simplemente es activar la corrección tonal, ajustas el registro vocal, la escala, puedes utilizar el autodetección, la cantidad de corrección que quieres aplicar, la velocidad de esa corrección, jugar con los formantes sin automático, entonces va a ser la corrección tonal. Así que también es un plus con respecto al Josie Carelli, en este caso. Y eso sería como en rasgos generales, entonces lo que podemos lograr con uno y otro, y ya es cuestión de gustos, y al final cada uno decide con cuál se queda. Entonces vamos a comparar aquí el uno con respecto al otro, y vamos cerrando entonces esta revisión, esta comparativa. Vamos con ello. No matter how high you try, you won't ever sound like this without TAP TUNE. No matter how high you try, you won't ever sound like this without TAP TUNE. No matter how high you try. Como te indico, para gusto los colores, no hay aquí uno mejor que otro. Hay unos que tienen más opciones que otro y quizás para algunos más opciones significa más problemas a la hora de trabajar y configurar. Para otros quizás menos opciones sea acceso rápido entonces al objetivo que se han programado o que tienen en mente. Para otros sea totalmente lo contrario. Lo ideal es que los pruebes tú mismo, ambos, y saques tus propias conclusiones al respecto. ¿Cuál te puede ayudar más en tus procesos de mezcla y procesado vocal? En mi caso personal le doy un voto a cada uno y tú desempata entonces este round. Con esto cierro entonces esta comparativa esperando que la información compartida te sea de utilidad en alguna manera. Si así es, dalo a conocer con un like, comparte el vídeo, coméntalo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias!